¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Berenice Trujillo. Les saludo con gusto. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Ocho trabajadores de Pemex fueron suspendidos de sus cargos por presuntamente participar en el robo de combustible en Veracruz. De acuerdo con información proporcionada por la petrolera, las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el número de funcionarios que podrían estar implicados en esta red de robo de combustible. Y mire, luego de un operativo para capturar a un líder criminal, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán logró la detención de tres personas implicadas en los bloqueos realizados el primero de marzo en la zona de Apatzingán. La dependencia informó que se continúa el análisis de las cámaras de vigilancia para lograr ubicar a más probables responsables de estos hechos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que fueron detenidas dos personas más por el delito de narcomenudeo en las cercanías de Ciudad Universitaria. Detalló que estas capturas se hicieron en coordinación con el personal de vigilancia de la UNAM y aseguró que los trabajos de detención e investigación en la zona serán permanentes. Hoy iniciaron operaciones en la línea 7 del Metrobús, pero lo hizo con algunas dificultades, además de que tuvo que adecuar su ruta por una marcha que se dirigía a la Secretaría de Gobernación. Los usuarios esperaron por lo menos media hora para completar su viaje con el servicio de autobuses complementario que irá de Auditorio a Santa Fe. Y por último le comento que el dólar interbancario se cotiza hoy en 18 pesos con 35 centavos a la compra y en 19 pesos con 15 centavos a la venta. Usted ya está bien informado. Recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Ahí lo esperamos. Te...